La piaza Miquí. Y piaza que corre. Y se cayó piaza. Y se cayó con la pelada piaza. La un campeón, señoras y señores. Con penales, con drama. Campeonó. Y la explosión es impresionante. Al final Universitario de Deportes, en dos definiciones, frente a Alianza Lima, logró el máximo título. El bicampeonato. Primero con un triunfo contundente, 3 a 0. Me alegra enormemente, ser un hincha ferviente, el más apasionado de este grandioso club. Me gustan sus jugadas, y no espalanga nada. Qué bonito que los ídolos de Universitario de Alianza, de Aquilistal, Municipal, de verdad que se reencuentran. Qué chévere verlos de nuevo. Gracias al canal, que nos auspicia, nos apoya, y también a los auspiciadores que también apuestan por nosotros. Así que ya saben, todas las marcas que tienen interesadas, desde luego en auspiciar, estar ahí, respaldando a los muchachos. Acá, el hombre de Alianza, te quiero mucho, hermano lindo. Con el segundo gol de Universitario de Deportes, de manera infantil. Observen cómo la pelota no terminaba de salir del campo victoriano. Después, esta posición adelantada de Grondona, que provocaría el tremendo error. Quiere sacar el portero del mar, quiere hacerlo Sandro Bailón. Al final, se equivoca Bailón. La pelota llega para Esidio, y este que define así, para marcar el segundo tanto. Cuando estás en la grama, y haces tu filigrana, lo siento acá en el alma, cuán grande es mi emoción. Igual que un chiquitito, me paro, salto y grito, me río y hasta lloro, celebrando tu gol. Con la crema en el pecho, paseas trecho. Gracias, de verdad, muchas gracias. Estoy muy, muy contenta, feliz, porque recuerdo cuando era niña, mi papá me llevaba, me traía a Lima para ver los partidos de la URI, y por él es que soy pincha de la URI, y mis hijos igual manera, y muchísimas gracias, estoy feliz. đấy, arriba uno. Ay, salve, salve, salve. Ay, salve, 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 salve. Los clásicos rivales siempre son un partido bien luchado, bien jugado, la garra siempre Esperemos sacar un buen triunfo y jugar y son clásicos, así que se juegan, sea en todos los campos, peticiones Con las mejores expectativas, tenemos que salir a ganar y son clásicos y hay que dejar todo desde el campo, siempre Toda la vida hemos sentado a Poncho y se margen a Poncho, y hoy no puede ser la excepción, yo creo que es lo mejor que tenemos acá y los que estamos sentados también somos mejores, así que hoy, tenemos que sacar una gran puta muchachos y quiero ir hoy día contentos y que todos se vayan contentos y toda la gente que nos está viendo, vamos gente vamos a ver hay una barra descontrolada que siempre alienta por todas partes, el que es luchada de más aguante dejo de sola hay una barra, hay una barra descontrolada ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en la lucha! ¡Le jugamos y le pegamos todavía a Poncho! ¡Ey! ¡Vamos! 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 1, 2, 4, 5, 5 No me damos ayuda de nada, carajo Siempre hemos ganado por huevo Con camisetas y por jugadores, carajo Dale, carajo, dale, dale No me damos ayuda de nada, carajo Israel, el Cachete, sí El Cachete Zúñiga Si el diablo le cambia la cara Cachete pone los goles Universitario le está ganando a los íntimos, 4 a 3 golazo de Cachete, se lo metió al bolsillo a Jaio y marcó el cuarto para Universitario, golazo dorado Bet ¡En el gol de los equipos! 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 Gracias.